Hola, yo soy Macro y Juancico y el de hoy estamos aquí con el OneBlock y vamos a ver la parte esta de la bruja Creo que se puede evitar que se muera la bruja, no me acuerdo que estaba en medio corazón Que se muera la bruja dándole este... ¿Cómo se llama esta cosa? Poniéndole un barco, así que creo que es lo que voy a hacer a ver si no se me muere Primero tengo que curarme yo la vida porque no voy a morir yo Y la idea es que no se muera la bruja pero tampoco me muera yo, ¿no? Ahora, algo importante que creo que es debo darle un poquito más de espacio a esto para que no se vaya a jugar con el barco No estoy seguro, creo que sí pasa por un bloque, ¿no? Pero como quiera Lo de aquí Y vamos a comprar esto Ahí puede caminar un poco más la bruja desde acá ¿Sí, verdad? Ok, vamos a hacer el barco Creo que sería simple hacer el barco, lo demás ya no es tanto problema El barquito aquí Ok, voy a tener que Mejor el barco no se... ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! Ahí está Ay, casi se me muere la bruja Entonces, ¿cómo la voy a mover sin que me mate? Ach, ok, ya empezamos con sus cosas Pero si esa es la pregunta, ¿cómo la voy a mover sin que me mate? Porque es muy fácil que la mueva y luego me tire poción de verero Y luego poción de... De... De daño instantáneo Y justo por ahí tengo que pasar para ir a dormir ¡Qué asco! Como quiera voy a tener que hacer lo de las etiquetas Ya había dicho que iba a ser granja de pesca Y que me investigaran antes de hacer este video ¿Qué creen? No me investigué Así que voy a investigar mientras hago el video A ver cómo saco esta cosa Después voy a tener que esperar que me salga un zombie aldeano ahí Ah, cómo me molesta esta cosa Hay una forma de dormirlo, ¿no? ¿verdad? Primero voy a hacer lo de la granja de pesca, debería Y esa granja creo que podría ponerla de este lado O por aquí Así que vamos a empezar con lo de la parte esta De hacer la base donde va a estar la granja de pesca Y la bruja que me sigue aventando cosas como si se pudiera mover Posiblemente vuelva a matar, o sea Estoy seguro que mientras la esté moviendo Y esté intentando hacer cosas con ella me va a matar La ventaja es que todo lo que me tire No le hace daño a los zombies ¿Por qué? Porque los zombies son no muertos Entonces es muy fácil que me tire Por ejemplo, me una poción de veneno Y para ellos es como si fuera una regeneración Y si me tira una poción de daño instantáneo Para ellos es como la de vida Ocupo conductividad para hacer una de estas vacas cafés Y ponerles una... Un efecto de poción con las flores Es lo que quiero hacer también Pongo un DS de 4x4 Vamos a agarrar madera para hacer todo Porque... ¿Por qué no? Tengo que hacerlo arriba Porque no tengo espacio Y sí, sé que estoy dispersando las esquinas Pero no importa ¿Aquí qué ocupaba entonces? Ocupaba dos cofres Creo que esto iba aquí No, ahí no iba Todo se va en la tolva, es verdad Ahí está A ver, traje la caña Ok, entonces ya hago la caña Le pico aquí No, era Ah, no, ¿cómo era? A ver No me está saliendo Creo que era aquí, así, ¿no? Hasta que saliera algo Sí, era aquí Aquí era, aquí me lo era Sí, 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 sí era Entonces aquí me espero Y si yo dejo el clic derecho aquí En cuanto salga Pues va, este... Empieza a pescar solo Sí, perfecto Ah, sí, ya quedó la caña en JFK O sea, fácil Aquí hay que buscar Darles a conseguir etiquetas Así creo que hasta que no te da Libros, ¿verdad? Tienes que ponerle un pescado Algo así para que diga el libro Ok, ya vamos avanzando Hay que conseguir esta etiqueta Y ahora el siguiente paso Va a ser la casa de la bruja, ¿no? Supongo que he cargado de los mobs, ¿no? Es lo más idóneo, ¿no? Ok, la caja de la bruja Creo que lo voy a hacer un pasillo Si voy a hacer un pasillo Por donde va a estar la bruja De este lado Entonces cuando yo pase los mobs Pase el zombie aldeano Este por acá La bruja lo va a dañar, ¿no? Para yo ponerlo Poner un techito Donde pueda descansar El zombie, ¿no? Para que no se me muera el zombie No me muero si me voy para atrás No Porque voy a pasar con el barco, ¿no? Y aquí va a estar la bruja Bueno Vamos a poner el lugar a la bruja Vamos a menos aquí Para que solo me alcance una vez Me da bastante miedo Poner el shift Y aquí voy a poner la bruja Y aquí voy a estar aventando por acá O sea, por todo este lado Voy a estar aventando cosas No sé, soy un genio Me voy a morir yo Pero tal vez Los mobs no se mueran El asunto es que voy a estar Me tragando todo su daño Hasta que me Me dé debilidad Es el problema Lo voy a llevar directo por acá ¿Creen que puedo hacerlo? Yo siento que sí puedo ¡Ja! ¡Qué idiota se me renó! Estoy muy ocupada curándose En vez de matarme ¡Qué grande! Debería tener leche, ¿no? Tengo vacas Voy a llevarme vacas Leche Entonces ya, ahorita me curo Entonces si me envenena Me tomo la leche Y me sigo curando, ¿no? Estoy aquí para comer rápido Tiene las sandías, ¿no? Ahorita que me cure La pongo en su lugar Y ya queda Yo considero Que este Es el mejor mob Del juego Antes del ajolote Pero sí Qué grandes son las vacas Las chupiocas Creo que con esto Ya puedo Subirme aquí De bajarla Donde debe de ir Bajarme Evitar su veneno Más media Más lentitud Y yo Tranquilamente Pero sí, ahí está La bruja El asunto es que creo que me alcanza A dar allá donde estoy Si me alcanza a dar A la granja, ¿verdad? ¿Para qué me da? Sí me da Tengo que corregir eso Voy a ir por más madera O sea, voy a picar ese árbol Va a ser un problema Para picar el árbol de aquí Porque aquí está la bruja Pero bueno Estoy bien tranquilo Viendo como no me atina Sintiéndome superior Frente a esa Bruja Ahorita se me va a romper El hacha en cualquier momento Sí O sea Ya del Z Y mira las hachas ¿Saben? Ahorita es donde ya me puede Casi atinar el El Cosa este Les voy a romper esto de aquí Antes de que me pigue Yo estoy más bajo Y recojo la madera Soy un genio Cómo te odio Cómo te atreves a atinarme Ah, ok Dependiendo de qué tan lejos te dé Qué tal es todo el tiempo Que te dejan, ¿no? Qué épico Y ahora es como Tranquilamente voy a venir Por acá Quito esta Aquí no me molesta, ¿no? Sí, ya no puede molestarme Bueno Qué bien Ha sido esta Ay no, espérate Bueno, qué bien He avanzado en este OneBlock, ¿no? Ahora toca Revivir los cultivos Y todo esto Lo voy a sembrar En Supongo que lo voy a sembrar De De papas, ¿no? No, es que las papas Las tengo que hornear Lo siembro de De trigo igual, ¿no? Hago pan y ya Luego esas papas Ok, parece que sí voy a llenar Bastantes papas aquí Sí tengo aquí Agua, ¿no? No, no tengo agua aquí ¿Por qué no tengo agua? Tengo que tener agua Para los cultivos ¿Por qué estaba vacío esto? De hecho no era aquí Porque tenía que ser cinco Bueno, ¿dónde tendría que estar esto? Aquí son cuatro Acá son cinco Aquí deben estar Ay no Uno de tierra aquí Y ahorita luego relleno eso Ahora voy a dormir tranquilamente Y limpio esa cosa de ahí Esa toda estorbosa Que Wow Se me rompió el arco Justo cuando lo maté Sí, ya está mejorando Esto de los cultivos Solo faltaba un poco de agua Yo creo que sería todo O sea Siento que avanzamos lo suficiente Así que por este video Creo que hasta aquí la dejamos Y ya saben Yo soy Maxiusico Dale me gusta Comparte con tus amigos Comenta Y suscríbete Sí Suscríbete Es gratis No cuesta nada Entrame Sígueme en todas las redes Que haya puesto en cualquier lado En la descripción Y nos vemos hasta la próxima Y a Adiós